No sé lo que me pasa, no puedo vivir sin ti pero contigo tampoco Esto no se resuelve, hasta que la muerte nos separe, pelea y vuelve Un par de locos que su amor nadie no entiende Somos tal para cuando tú, somos rebeldes, pelea y vuelve Pero cuando te vas, te soy infiel y te extraño más Y cuando me dan ganas de abrazarte y tenerte, pelea y vuelve, pelea y vuelve Mami tú tenés esa locura que me domina, tú eres la enferma y yo tenés la medicina Me falta el aire, si no estás, se me contamina, esto hasta la muerte nunca se termina Si lo nuestro es un misterio, mami creo que es un misterio Lo que hace es que tú no existes para mí y yo sin ti no puedo ser feliz Si lo nuestro es hasta la muerte, ignoro que no se pare, pare Que tampoco existe, que se te comparen, porque no creo en esto y tampoco paro en los parís Pero cuando te vas, te soy infiel y te extraño más Y cuando me dan ganas de abrazarte y tenerte, pelea y vuelve, pelea y vuelve Tú estás enamorada de mí, yo estoy preso Y ese momento es que te vas, yo no quiero dejarte ir Porque tú eres todo lo que tengo yo, chica bonita A que estás presente en mis canciones, tú y yo no quiero millones Solamente te quiero a ti, te quiero a ti porque te convertiste En la felicidad que cuando triste estoy, mañana es demasiado tarde Y eso no se resuelve, hasta que la muerte no se pare, pelea y vuelve Un par de locos que su amor nadie lo entiende Somos tal para cual los dos, somos rebeldes, pelea y vuelve Pero cuando te vas, te soy infiel y te extraño más Y cuando me dan ganas de abrazarte y tenerte, pelea y vuelve Pelea y vuelve Hora de viernes Ya somos fiel al código meta Porque no nos amarreo la altura Detente pasión, ...unicología Esto lo estamos haciendo por la cultura Ya acá Ya ahora Dj con el frente al botón Esto no se resuelve Gracias.